La llegada del frente frío 27 que provocó bajas temperaturas en la mayor parte de Coahuila ocasionó poco ausentismo en el nivel básico de primaria, así como secundaria, registrando un 10 y un 35% respectivamente de alumnos que no asistieron en la región sureste. En el nivel preescolar, el ausentismo fue del 99% de menores que sus padres decidieron resguardarlos en sus hogares ante la sensación térmica que se presentaba la mañana del martes. Mientras tanto, en otras regiones de Coahuila, en donde las temperaturas descendieron hasta menos 0 grados, sí se registró el 100% de ausentismo, como lo fue en la centro, norte y carbonífera, desde educación preescolar hasta secundaria. Ante el registro del termómetro, las faltas serán justificadas dadas las condiciones. Lo anterior lo informó la Secretaría de Educación de Coahuila, quien emitió un reporte estatal para dar a conocer la afluencia o ausencia de alumnos, determinando que se registró un 80% de ausentismo en educación inicial. 99.6% en educación preescolar, 64% en educación primaria, 73.5% en educación secundaria y un 74% en educación especial. Cabe destacar que será criterio de los padres de familia el llevar a sus pequeños a clases cuando las condiciones climatológicas lo permitan. En caso contrario, la falta será justificada siempre que el termómetro sea de menos 5 grados. Para Enlace 13, Denise Amaniego.